Cuando yo te vi Observando así Nunca imaginé que podría Verte así Cantando así Te acercaste a mí Te hice sonreír Vimos que ahí mismo sucedía Transformando así Cambiando aquí Pero las cosas cambian Y hoy prefiero pensarlo bien Pensarlo bien Pensar qué hacer Imaginé Esa linda tarde en la orilla Sería letarda sin prisa Pero las cosas cambian Y hoy prefiero pasarlo bien Pasarlo bien Pensar qué hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo el camino solo a sin prisa Déjole tardar esa linda brisa Mis pies hoy pisan más fuerte Gracias 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 Gracias